Voy a empezar con este video chicos, agradecería mucho que te suscribieras al canal y que actives la campanita, así cada vez que subes despiertas mi contenido chido y te diviertas en este mi canal, les doy a todos. Chicos, también les quería decir que estén activos en la pestaña de comunidad, ya que por ahí voy a estar mandando saludos al final del video. Hola veganos, ¿cómo están? Estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez sobre Roblox chicos, pero bueno, en el video de hoy les traigo otro event glitch, ya que ustedes tanto me lo pidieron, ya que el video anterior cumplió con la meta de likes que les pedí, les pedí poquitos, 50 likes, ok, algo aceptable, lo superaron. Y también puse una encuesta en la opción de comunidad y ya les he dicho chicos a ustedes que estén muy pendientes por ahí por la comunidad porque hago encuestas y todo eso. Y hice una encuesta y preguntando que querían que suba en el video de hoy. Estaban tres opciones y la opción que más les gustó a ustedes, las poquitas personas porque fueron pocas que eligieron, eligieron event glitch. Y aquí estamos chicos para cumplir sus órdenes, voy a subir chicos este event glitch, si quieren que esté subiendo más eventos glitch, que me sé algunos cuantos más, espero que este video sea apoyado. Vamos a ver si este video supera los 65 likes, tampoco es mucho, el video anterior superó los 50, vamos a ver si este video supera los 65 likes, que la verdad está aceptable. Ahora si chicos, no me rollo más que sé que ustedes quieren saber cómo se consigue estos objetos y vamos allá chicos. Bueno chicos, este evento glitch es muy fácil para conseguirlo, simplemente se tienen que ir al juego que les estaré dejando en la descripción. Es Roblox Creator Challenge, un juego muy sencillo. Y creo que estos tres objetos los tiene casi todo el mundo, ya que esto no fue un evento, fue un challenge y fue algo reciente por así decirlo, que la mayoría de personas lo tienen. Y por si acaso los resubo para que sepan que todavía se pueden conseguir estos tres objetos. Y se pueden conseguir desde hace tiempo, lo que pasa es que no está dando importancia, pero ya que ustedes chicos están pidiendo eventos glitch, vamos a traerle este. Y si vieron que el evento glitch les sigue gustando, vamos a venir con más objetos más raros y más antiguos desde el 2017, 2016, por ahí. Bueno chicos, simplemente entran al juego y lo que tienen que hacer es como antes, ¿verdad? Simplemente seleccionamos la opción 1 chicos y como pueden ver nos va a estar apareciendo unas cuantas preguntas o más bien una encuesta relacionada a creaciones de juego. Este juego más bien es basado en Roblox Studios, los comandos y todo eso, así que los que hayan creado juego van a tener esto un poquito más fácil y los que sepan inglés también, ya que las preguntas todas son en inglés, aunque seamos españoles como quiera van a ser en inglés. Esta pregunta, aunque sean en inglés, pasar esto es muy fácil, ya que por así decirlo, no te quemas, por así decirlo, no repruebas, ya que si pones una mal puedes seguir ahí mismo intentando, no es de que respondiste mal, perdiste, ahí mismo puedes seguir intentando una y mil veces chicos. Vamos a buscar aquí los objetos de este evento para que vean, vamos a ver si los encuentro, estoy buscando como la computadora, un casco como de computadora, no lo encuentro, vamos a buscar lo que son los lentes, se parecen a unos de realidad virtual azules, vamos a esperar que esto cargue, ok, está aquí mismo. Estos son, aquí está, perfecto, y también vamos a buscar las alas de papel, que muchas personas la quieren o la tienen, porque la verdad, alas, aquí está chicos, la PC, el sombrero de PC, aquí está para enseñarte lo más a detalle, lo que son los objetos que se pueden conseguir aquí, en este juego, oh shit, y como les dije chicos, me sé varios más eventos glitches, pues si lo quieren saber, simplemente deja tu like, vamos a ver si superamos esa meta que les puse, 65 likes, facilito. Esto vienen siendo chicos, los tres objetos que dan en este juego, ya la verdad, de una manera fácil, XD, porque como les digo, simplemente responden esas preguntas, si hay, y bueno chicos, ahora yo les voy a estar dejando un pedazo, un pedazo no por así decirlo, el video que yo subí a mi canal, porque subí un video de cómo conseguir los objetos, si quieren pueden ir a verlo, para ver, o sea, para saber más a detalle, o mejor no. Voy a cortar este video, y le voy a dejar el video que hice, se lo voy a dejar aquí, no sé si me entienden, no sé si me estoy explicando bien chicos, pero voy a hacer un corte, y les voy a dejar el video que subí a mi canal, enseñando cómo conseguirlo chicos, así que nos vemos en el próximo video del lunes, dejen en los comentarios de que quieren que sea, y estén pendientes en la opción de comunidad chicos, que por ahí suben cuestas, y todo eso, vamos a ver de que subimos video el lunes, si de event glitch, o de unos cuantos videos que tengo pensado, ya tengo varias ideas para el canal, esto es bueno, ya que no subía video por falta de ideas, ahora si chicos, no me enrollo más, y les dejo con el video de cómo conseguir los eventos, estos objetos, a la belga, que no sé hablar aquí. Hola bealsitos, ¿cómo están? Estamos aquí con un nuevo video para el canal, y esta vez sobre Roblox, estamos aquí en Roblox Creator Challenge, y bueno chicos, en el video de hoy les voy a enseñar cómo conseguir estos tres objetos, de una manera super fácil, esto no es un evento, esto es un challenge, de repente, de creadores de contenido, nos van a estar haciendo preguntas en inglés, sobre la configuración y eso de juegos de Roblox, lo que han creado juegos la van a tener más fácil, y los que saben inglés mucho más, pero para esto no se preocupen, no hay que ser un pro en inglés, no hay que saber nada, porque yo simplemente me sé lo básico y un poco más, pero no soy experto en inglés, y esto es súper fácil, aunque no sepas inglés ni la pregunta, vas respondiendo al azar, porque no es como que te quema, simplemente si respondes mal, vuelves y repites, hasta que te salga bien la cosa, ahora sí chicos, de una vez, vamos a comenzar a enseñarles cómo se hace, es súper fácil, ni, o sea, ni explicación tengo que dar, por así decirlo, le damos a la primera opción ahí, y tenemos que seleccionar cualquier pregunta, dándole a los orificios que están por aquí, por ejemplo, marcamos una, no sé por qué, no se me marcó esa, simplemente marcamos en el orificio cualquiera de estas, a la verdad dice lo mismo, pero a la verdad no importa la, si te sale mal, vuelves a responder otra diferente, a la verdad no importa la respuesta que tú pongas, si está incorrecta o si está correcta, bueno chicos, mientras tanto, también le quería decir que me voy a estar activando un montón en el canal, la computadora sigue un poco chueca, pero le voy a estar poniendo más motivación, más ánimo, y también le quería informar chicos, que YouTube ya me ha dado la pestaña de comunidad, por ahí voy a estar también súper activo con ustedes, si no puedo hacer videos, vamos a estar ahí hablando un poco, me escriben su nombre de Roblox por ahí, le voy a estar aceptando un montón de gente por ahí, todo va a estar súper chévere, bueno, como pueden ver ya completamos uno, y no me daré la medalla porque ya yo tengo los tres objetos, pero cuando lo completes te va a aparecer una medalla, y vamos por la segunda, que son tres objetos en total, una televisión, una TV, unas alas de libro, que están ahí, y también van a estar dando unos lentes de realidad virtual azules, que eso fue lo que más me gustó de estos tres objetos, ya vamos por la última y tercera opción, esto es súper fácil, también chicos estoy subiendo este nuevo challenge, porque como ya saben me perdí dos eventos de Roblox, bueno no me lo perdí porque si lo tengo, pero no subí video al canal, en ese entonces ya estaba un poquito flojo en el canal, que no subía videos tan constante, pero como he dicho ya me pienso activar de nuevo, tratando de subir un video interdiario, un día sí, un día no, y como pueden ver hoy subí dos videos, el que subí antes creo que si no lo has visto puede pasar a verlo, y este que es como un video relámpago para que lo puedan conseguir, como pueden ver ya tenemos los tres objetos, súper fácil, no sé tanto inglés, y tampoco sé, no sé nada de configuración de juego, pero bueno chicos por aquí lo voy llegando, espero que el video le quede gustar, pero si el video te gustó déjame tu like, comenta, suscríbete que no te cuesta nada, ahora sí chicos nos vemos en el próximo video que sería el viernes, ahora sí chicos, adiós. ¡Suscríbete!